Lo he pensado hasta el último momento porque tiene un entrenador que yo aprecio bastante y hoy me presenté para comunicarles de que yo no puedo cambiar la decisión que tomé. Durante 10 días han hablado un montón de cosas. Ayer estaban parados en la puerta del club diciendo que tenía que presentar más a las 5 de la tarde. Yo estaba en la pileta de mi casa. Yo amo este club, tengo cosas muy lindas que he vivido, muchos recuerdos muy lindos. Boca siempre va a ser mi club. Pero tengo palabras. ¿Vos tenés palabras? Yo también. ¿Qué te quieren ver en la cancha? Que vio a ese futbolista hasta el último día que tenga vida. Siempre voy a jugar al fútbol. ¿Vas a venir a la cancha, Román? Ahora puedo venir a la cancha. ¿Por qué esa decisión de no volver a Román? Al Boca de Bianchi lo vas a ver desde el palco. Cuando Agustín quiera venir a la cancha vos venís. Si quiere venir todos los partidos vos venís todos los partidos. Ahora le estoy comunicando a ustedes, como le hice con ellos personalmente. Estoy muy agradecido al presidente, estoy muy agradecido al técnico. Estoy agradecido a los dirigentes que han intentado convencerme de que vuelva al club. Pero el primer día le he dicho en la casa de Carlos, que fue el único día que yo lo vi, que iba a ser muy difícil que yo pueda cambiar la decisión que tomé hace unos meses, que estoy contento de la vida que tengo. Y que, nada, hoy le vine a comunicar personalmente lo que le digo. Que no puedo cambiar la decisión. Tengo palabras, me han criado de esta manera. Estoy contento de la manera que me criaron. A los hinchabocas los quiero. ¿Qué les voy a decir? Cuando salí de la casa de Carlos, que dije que tomé mate, al otro día pusieron en todos lados que yo pedí un contrato de tres años. Y al otro día salió Angelis y el vicepresidente a decir que él me no pidió nada. Hace un día o dos tuve que aguantar que dirán que paré la vacación en Carilo. No conozco Carilo. Mi vacación la pasa un don por cuatro. Todo lo digo inventado. Ayer a las cinco de la tarde dijeron que me tenía que presentar. Cuando no era así. Entonces, sé que van a seguir diciendo cosas, pero la realidad es que yo me senté el primer día, le dije, Carlos, yo le agradezco que quiera que venga al club. Presidente, quiero agradecerle que usted quiera que vuelva al club. Recién le he dicho lo mismo a los dos, le agradecí a los dos. Le mandé saludos a los demás dirigentes con el presidente. Pero ese día le dije que cambiar la decisión para mí era más que difícil, que lo iba a pensar por el entrenador que tenía. Y hoy le vine a comunicar que no puedo cambiar la decisión que tomé, es que tengo palabra y no puedo. ¿Román, se le puede imaginar en el fútbol argentino jugando al fútbol de otro país? Si tengo la posibilidad de jugar al fútbol, lo voy a hacer. ¿Acá? ¿Acá? Acá no lo sé. Va a ser muy difícil, pero ahora me quiere ir a mi casa, ir a Tomamate y a vivir la vida que llevo hace cinco o seis meses que la estoy pasando muy bien. Gracias. 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 Gracias.